Sí. Entre gritos, los vecinos de la población Villa Linda en Nueva Aurora se avisaban de la emergencia que ocurría a eso de las 2.30 de la madrugada de este sábado. Una casa se quemaba por completo y mientras llegaba a bomberos, era urgente ayudar a controlar la propagación y salvar a la familia al interior. Yo vi llamas porque desperté y alguien gritó. Para proteger mi casa yo tiraba agua y al mismo calor me quemó la gana. Yo salí corriendo y primero vi el fogón quemándose y prendió al tiro así con el viento. Yo intenté meterme, no pude, no pude porque el fuego estaba muy encima de mí. Una madre de 50 años y su hija de 8 no pudieron escapar de las llamas. A eso de las 5 de la madrugada, bomberos logró constatar que ambas fallecieron producto del incendio. En el momento de hacer la remoción de escombro, se encontraban dos víctimas, una femenina adulta y un menor, el cual se encontraban ambos en el primer piso. El padre y esposo de las víctimas llegó cuando el incendio se estaba desarrollando. Resultó con lesiones, producto de intentar rescatar a su esposa e hija. Él llegó porque estaba trabajando, llegó más tarde y bueno ya el incendio ya estaba declarado. De hecho entró y no lo tuvieron que sacar porque si no se iba a quemar también adentro. La Bocar será el encargado de investigar las causas del fatal y trágico siniestro. Una de las hipótesis podría ser el uso de algún calefactor. Que tengamos una estufa de cualquiera sea su naturaleza y que pueda producirse un incendio llama a la familia a poder de alguna u otra manera discutir si podemos tener un extintor en la casa y este extintor que lo sepan usar. No se puede determinar el motivo al momento que habría provocado este incendio solamente que comenzó en el primer piso y que las personas lamentablemente estaban durmiendo en el tercer piso. Este caso hace recordar el registrado durante la semana con el fallecimiento del hijo de 6 años de la actriz Mariana Derderian. La causa del fuego habría sido una estufa eléctrica. En el caso de Viña del Mar aún se desconoce. Pero en ambos coincide que las víctimas no lograron huir del fuego. La decisión de una escalera de caracol versus una escalera común y silvestre con un solo descanso es tan importante a la hora de poder evacuar una zona. Esas decisiones a la larga pueden significar minutos preciosos que uno va a perder o identificar, saber si hay un honor, cómo nos vamos, dónde nos vamos a juntar. Una tragedia y pérdida irreparable para una familia viña marina que justo en la víspera de la celebración del Día de la Madre pierden a una esposa y su pequeña hija en medio de una emergencia de la que no pudieron escapar.